Wayne Wan se convirtió en un director de culto entre los amantes del cine independiente cuando estrenó Smoke, escrita por Paul Auster, director y guionista no acabaron muy amigos, pero la vida les hizo coincidir en el último festival de San Sebastián, Auster como presidente del jurado y Wan concursando con mil años de oración. Y ya sea porque los pinchos hermanan o porque el chacolí borra las penas, ambos se reconciliaron y además la película consiguió la concha de oro y el premio al mejor actor para Henry O. Para mí la cosa más interesante de la vida es que la gente cuente historias. Todos vamos a cenas en las que todo el mundo se cuenta historias y las más interesantes no siempre tienen por qué ser completamente verdaderas. Y a mí, por ejemplo, lo que puede interesarme más es lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en la historia de alguien. A mí me gustaría ser médico por él, sí. ¿Ha estado en un depósito de cadáveres? Son muy tranquilos, muy tranquilos. Una vez tuvimos que rebanar un cerebro como si fuera una hogaza de pan. Sí, allí se corta de todo para que podamos practicar. Mil años de oración es una película sencilla que habla con ternura de las relaciones entre padres e hijos y de la conciliación de dos mundos tan diferentes como China y Estados Unidos. En definitiva, es un homenaje a la gente que tiene que lidiar cada día con sus sentimientos, a menudo complejos, pero que en definitiva son mucho más reales e intensos que los prefabricados por la prensa del corazón. Nosotros les animamos a que se unan a la experiencia de Mil Años de Oración. Eres mi hija y quiero que seas feliz. No lo entiendes, nada. No lo entiendes, nada.